Dos personas han muerto esta mañana arrolladas por un tren en un paso a nivel sin barrera. En un paso a nivel con semibarreras automáticas. Ha ocurrido en un paso a nivel cerca de la estación. Aunque España es el segundo país de Europa con menos densidad de pasos a nivel, estos puntos, como hemos visto, representan un peligro. Una imprudencia al cruzar las vías normalmente tiene consecuencias fatales. Un tren a 155 kilómetros por hora necesita más de mil metros para poder detenerse. De ahí que siempre tengan preferencia de paso. En torno al 98% de los accidentes en los pasos a nivel son debidos a que los usuarios no han respetado la señalización de los mismos. Cuando un conductor se aproxima a un paso a nivel se encuentra con una señalización que le advierten de la cercanía a dicho paso a nivel. A continuación se indica una señal de reducción de velocidad y advierte del peligro por firme y regular y una prohibición de adelantar. Por último una reducción final de la velocidad que le permite formalizar el stop y parar. Siempre un paso a nivel para el maquinista siempre es una preocupación. Un momento de máxima atención porque evidentemente hasta que no le vemos que está libre pues no lo franqueamos a la velocidad que corresponda. Siempre que un peatón, siempre que un vehículo de carretera va a pasar por un paso a nivel, tiene que mostrar una actitud de alerta máxima porque es un momento crítico. En los últimos años muchos de estos pasos a nivel cuentan con sistemas de protección activa. Estas tecnologías pueden incluso alertar a un maquinista de la presencia de un vehículo en las vías del tren. En España lo que tenemos son una clasificación de pasos a nivel que varía en función del tránsito que tienen. Es decir, si pasan más o menos coches tienen una clasificación distinta. Todos los pasos a nivel cuentan con una clase de protección, pasiva o activa. En el caso de los que solo están protegidos por una señal de stop, el maquinista no tiene referencias de lo que está ocurriendo en el paso a nivel. El maquinista ve la señal de paso a nivel y generalmente a su lado hay una señal de silbar para advertir al usuario del tren que se está acercando. Cuando son de clase activa, el tren al aproximarse al paso a nivel activa las señales acústicas luminosas. Además, también bajarían unas barreras. Habría una protección, digamos, también física. Si un paso a nivel activo pierde su protección, hay una señal que le va a indicar al maquinista detente delante del paso a nivel. Hola, buenas tardes. Aquí 27911. La señal número 162 de paso a nivel me ha marcado sin protección. Durante el curso de aspirantes de maquinista recalcamos mucho la actuación en los pasos a nivel por el hecho del riesgo que suponen para evitar cualquier tipo de accidente. Si todos, viandantes, maquinistas, cumplimos las normas, en principio los riesgos son muy bajos de que se produzca un accidente. El problema viene cuando hay imprudencias por parte de los usuarios. Actualmente existen unos 2.996 pasos a nivel en España. Está prohibido construir los pasos a nivel y se están llevando a cabo inversiones para suprimir poco a poco estos pasos a nivel y que se vayan reduciendo estos puntos conflictivos en la red. Actualmente existen unos 20 minutos en la red. Actualmente existen unos 2.999 pasos a nivel y que se vengan. No que tenemos las normas. Actualmente voy ajar un 3.996. Te veros a nivel de las normas que quedaron ata a